Apreciados Secretarios General Taleb Rifai y amigos de la Organización Mundial del Turismo. Es un honor dirigirme a ustedes en mi condición de Embajador del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La semana pasada, ante la National Geographic Society en la ciudad de Washington, tuve la oportunidad de hablar sobre los dividendos ambientales de la paz. Gracias al fin del conflicto con las FARC, decenas de lugares paradisíacos que antes nos estaban petados, ahora no lo están más. Para numerosos científicos, biólogos y otros investigadores de todo el mundo, es una oportunidad única para descubrir los tesoros de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y nuestra fauna. Pero también es una oportunidad para un sector que está en franco crecimiento en Colombia, el del turismo, en especial el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza nos invita a ser responsables con el planeta y a ser agentes de un intercambio generoso y atento entre culturas para promover la prosperidad y la paz. La Organización Mundial del Turismo lo resume en una frase con la que nos identificamos plenamente. Queremos que los visitantes extranjeros que llegan a Colombia y que el año pasado fueron más de 5 millones viajen a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional sin miedos ni prevenciones. Que disfruten de los paisajes que solo Colombia les puede ofrecer y que lo hagan movidos por un profundo respeto por la naturaleza. En los últimos siete años hemos duplicado el número de visitantes internacionales, un hecho que nos llena de satisfacción porque conocemos bien la otra cara del turismo, la promotora de inclusión social y de equidad. En efecto, el turismo es una puerta de entrada a la generación de empleo y al progreso de las zonas donde se impulsa. Y no solo eso, el turismo siembra el entendimiento entre los pueblos, promueve las riquezas naturales y patrimoniales de las naciones y contribuye al fortalecimiento de la paz en el mundo. Y no solo eso, tal como lo señalaron en la Asamblea de las Naciones Unidas. Nuestras decisiones en materia de política pública deben apuntarle a garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por eso, es cada vez más urgente y necesario trabajar en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, pues el criterio de sostenibilidad es transversal a todos los sectores, más allá del medioambiental. Es lo que tenemos claro en Colombia, donde el turismo sostenible ha contribuido al desarrollo de poblaciones vulnerables y apartadas mediante su inserción en la economía formal. De hecho, hemos trabajado con las comunidades y con la industria hotelera y de viajes para hacer una apuesta turística de primer nivel en destinos que son muy apetecidos por estar especialmente preservados. Tal es el caso de Cayo Cristales, una maravilla natural conocida como el río de los Siete Colores. Es un lugar que los invito a conocer en su próximo viaje a Colombia. Somos un país megadiverso, el segundo país más biodiverso del planeta. Conservar esa enorme riqueza es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio, no sólo ante Colombia, sino ante el mundo entero. Y por eso hacemos grandes esfuerzos e invertimos recursos para proteger nuestro medioambiente. Los animo a que se sumen a ese esfuerzo y a que unidos, unidos impulsemos una nueva revolución global, la de los viajeros y turistas que reconocen su papel protagónico en la conservación de nuestro entorno. Porque tierra y humanidad somos uno. Muchas gracias. 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 Gracias.